Muy buenas chicas, muy buenas chicos, soy Ineta, ¿qué tal estáis? Espero que estéis todos muy bien y bienvenidos una vez más al canal de Ciencia y Tecnología. Hoy os traigo una noticia realmente curiosa, pero antes que nada quería mandar desde aquí un saludo muy fuerte a David Perales, encantadísima de haberte conocido y decir que de parte de... Bueno, Aprieto ya lo tienes como amigo desde hace muchos años, pero decir que tienes aquí a otra amiga y las puertas de nuestra casa siempre estarán abiertas para ti. Después de este saludo tan esporádico, decir que las imágenes que veis en pantalla son las cuevas debajo de la superficie marciana. Así ven las viviendas de los primeros colonizadores de Marte, un grupo de arquitectos rusos que trabajan en Alemania. La idea de los arquitectos es aprovechar los recursos que ofrecen el planeta rojo, porque según los datos de los exploradores marcianos, Marte goza de abundancia en basalto. ¿Qué es este material? Bueno, si es usado en la construcción, podría proteger a los colonizadores del frío y de la radiación. Decir que el basalto existe frecuentemente en forma de columnas que podrían servir como paredes de las viviendas, según han creído los autores del proyecto. La existencia de tales columnas en Marte fue confirmada por la sonda de la NASA Mars Reconnaissance Orbiter, que estudia a Marte desde su órbita. Según la idea de estos arquitectos rusos, antes de los consumonautas se podrían enviar robots al planeta rojo para que busquen zonas con columnas de basalto y perforen allí la superficie hasta que se consiga la profundidad requerida. Así los colonizadores que lleguen al planeta tendrían estructuras casi listas y solo necesitarían hacer algunos cambios. Por ejemplo, dividir el espacio en zonas para varios tipos de uso e instalar los sistemas necesarios para poder subsistir. Decir que el basalto, calentado hasta temperaturas muy altas, forma fibras super fuertes que también podrían usarse para construir fuentes u otras estructuras dentro de los edificios, por decirlo de alguna manera, subterráneos. Las imágenes que veis en pantalla son las imágenes hechas por ordenador de estos arquitectos que han tenido esta fantástica idea de poder aprovechar los recursos naturales del planeta rojo para poder enviar allí a los primeros colonizadores. Así que nada chicos, espero que os haya interesado la noticia. Un besito a todos y antes de nada os lanzo la pregunta. Si vosotros fuerais a colonizar Marte, no sé si habéis visto la película de Prometheus, ¿os atreveríais a vivir en la zona subterránea del planeta rojo o preferiríais vivir en la superficie? Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima.